Realmente la inseguridad está un poco complicada, entonces eso nos evita poder salir. A nosotros nos ha pegado muchísimo en esta situación porque pues hacemos nuestra organización, planeamos fechas, ir a visitar a cierto pueblito mágico, ir a otro estado, salir a asayunar a un lugar. Entonces conformar la inseguridad pues sí nos afecta demasiado. Bastante, porque normalmente nuestros grupos suelen rodar casi cada fin de semana. Entonces desde que ha habido estas inseguridades, estos taponamientos en carretera, nos ha impedido mucho el poder salir. La situación de inseguridad en Chiapas ha tenido un impacto significativo en diversas actividades de la vida diaria, incluyendo las rodadas tradicionales de los clubes de motociclistas. Hay rutas que han preferido evitar. Una vez quisimos ir a Chiflón, por ejemplo, y pues es un lugar precioso ir ahí, se trata de desestresarnos y todo eso. Además de que la carretera está muy bonita, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez tuvimos que cancelarlo porque justamente en esa zona estaba muy feo por la angostura, todo por allá. Es un poquito arriesgado, ¿no? Es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque si antes podíamos rodar de regreso a casa, hablemos de seis, siete, ocho, nueve de la noche, ahorita ya no lo podemos hacer. Da tristeza. La verdad es que da mucha tristeza porque de ser un estado tan libre, tan feliz, que podíamos ir y venir donde quiera, la verdad es que sí, sí da mucha tristeza el ver que nuestras autoridades no están haciendo nada para protegernos. La presencia y enfrentamientos entre personas armadas en la región han creado un ambiente de peligro y desconfianza, impidiendo que estos grupos realicen sus eventos y recorridos de manera segura. Con la debida precaución, a veces salimos en la mañana, tratamos de no regresar muy tarde, eso es lo que más habitual hacemos cuando salimos a alguna ruta. Esta situación ha afectado la movilidad y la percepción de seguridad en la región, limitando la posibilidad de llevar a cabo actividades recreativas y eventos comunitarios. Acabamos de venir, por ejemplo, fue algo corto, fuimos a Chihuacén, fue este domingo que pasó, fuimos por un desayuno y regresamos, tenemos contemplado ahorita hacer una ruta por ahí a Huatulco, vino un evento también fuera, que es por Mérida, tenemos una rodada. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.